En la primera parte de este tutorial vimos cómo crear todos los elementos que forman parte de esta intro con transiciones que estamos creando. En esta segunda y última parte vamos a integrar todos esos elementos en adobe premiere y utilizando la herramienta recortar conseguir que se produzca la transición entre dos vídeos o fotografías distintas. La herramienta recortar es muy fácil de utilizar se encuentra en el panel de efectos en la carpeta de efectos de vídeo y dentro de esta carpeta en la carpeta transformar una vez allí podemos cortar nuestro vídeo por la derecha por la izquierda por arriba o por abajo si utilizamos la pluma de borde podemos crear un desenfoque a nuestro nuevo área de nuestro vídeo cortado o bien hacia adentro o hacia afuera y si utilizamos la opción de zoom podemos rellenar toda la pantalla con el área que hemos recortado recordar que toda la zona que se ve de color negro en realidad es transparente la vemos de color negro porque adobe premiere utiliza este color por defecto para el fondo de sus vídeos pero en realidad si utilizamos un clip de vídeo o una fotografía y la colocamos por debajo de la que hemos recortado podemos obtener resultados como este. Por último en esta herramienta podemos utilizar máscaras que nos ayuden a definir una parte específica del vídeo que queramos recortar es tan fácil como seleccionarla y crear una máscara en el sitio que nos interese una vez creado recortar recordar que también podemos utilizar cualquier clip o fotografía y colocarla debajo del clip recortado y crear efectos como éste y bueno ahora ya que sabemos cómo se utiliza la herramienta recortar vamos a continuar creando las transiciones de nuestra intro. ¿Estás preparado? En la primera parte vimos cómo crear esta barra y aplicando el efecto de rotación escala y posición creamos estas otras transiciones a partir de esta primera que creamos en After Effects. Fijaros un detalle de cómo Premiere nos señala que los clips que tenemos en la línea de tiempo tienen o no aplicados algún tipo de efectos. Si os fijáis los clips tienen un cuadro con la sigla FX de efecto y en el primero está de color gris porque es el original y no tiene ningún tipo de efecto. En todas las demás está de color amarillo indicándonos que una vez llevado a la línea de tiempo le hemos aplicado algún tipo de efecto. Visto esto que he aprovechado este momento para comentar o lo vamos a continuar. Tenemos esta secuencia llamada transiciones donde vamos a ir seleccionando la transición que nos vaya interesando mientras vamos construyendo nuestra intro. A continuación vamos a crear una nueva secuencia y para ello pulsamos por ejemplo en el botón nuevo elemento del panel proyecto y seleccionamos secuencia elegimos el ajuste que nos convenga en mi caso 1080p a 25 frames por segundo le asignamos un nombre por ejemplo intro instagram y pulsamos aceptar. Como veis ya tenemos nuestra nueva secuencia con su línea de tiempo y en otra pestaña la secuencia de transiciones. Vamos a llevarnos a la línea de tiempo todas las fotografías y a colocarlas unas detrás de otras en el orden que nos guste. Por defecto como ya sabéis Premiere le da una duración de cinco segundos a la fotografía. Si quisierais modificar ese valor es tan fácil como ir a menú preferencias y en el apartado generalidades cambiar dicho valor en duración predeterminada de imagen fija. Vamos a continuación a centrarnos en las dos primeras imágenes y para ello vamos a desplazar todas las demás hacia la derecha. En toda transición debe existir un momento en el tiempo donde ambos clips conviven juntos. Si no tendríamos esto mismo una transición de corte termina el primero y comienza el segundo. ¿Cómo hacemos para que ambas fotografías estén al mismo tiempo? Muy fácil colocándolas en diferentes pistas de vídeo y haciendo que coincidan en el tiempo. Nos llevamos la fotografía 001 a una pista superior y desplazamos la fotografía 002 hacia la izquierda. De esta forma ya coinciden ambas en el tiempo es decir a partir del segundo 2 las dos fotografías están juntas. ¿Qué nos pasa? Que solamente vemos la fotografía 001. ¿Por qué? Porque la fotografía 001 es completamente opaca y está en una pista superior. Si por ejemplo la seleccionamos y bajamos su opacidad como podéis ver ya veríamos ambas fotografías. Pero este no es el efecto que vamos a ver en este tutorial por lo que vamos a dejar de nuevo su opacidad al 100%. A continuación vamos a la secuencia transiciones seleccionamos la primera transición la copiamos vamos a la secuencia intro instagram y la pegamos. La llevamos al final del clip 001 y la colocamos en una pista superior justo aquí. Vamos a colocar mejor el clip 002 y ya lo tenemos completamente preparado para comenzar nuestra transición. Como podéis ver vemos la barra pasar pero la fotografía 002 no se ve. Lo que vamos a hacer a continuación es recortar la fotografía 001 a la misma vez que va pasando la barra y de esta manera veremos la fotografía 002 aparecer. Para ello vamos a la pestaña efectos del panel proyecto desplegamos la carpeta efectos de vídeo buscamos la carpeta transformar seleccionamos el efecto recortar y lo arrastramos hasta el clip 001. Como podéis ver ya nos aparece en el panel controles de efectos para que lo configuremos. Vamos a fijarnos en la barra se mueve de izquierda a derecha por lo que vamos a animar el recorte de izquierda. Fijaros que si movemos el slider ya vemos la fotografía 002. Bien nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip de la transición de barra. Nos aseguramos que el clip 001 está seleccionado y activamos el cronómetro en la propiedad izquierda del efecto recortar. Como veis se nos crea el primer keyframe en este momento del tiempo. Voy a expandir un poco hacia la derecha el panel controles de efectos para trabajar mejor y bueno aquí tenéis nuestro primer keyframe. A continuación vamos a ir reproduciendo nuestro vídeo y para ello usamos el botón avanzar un fotograma. Lo vamos pulsando hasta que aparezca la barra. Seguimos pulsando hasta que se vea completamente. En este momento vamos a mover el slider de izquierda para recortar hasta que lleguemos a la barra. Justo ahí. Ya tenemos nuestro siguiente keyframe creado en este punto. Continuamos avanzando fotograma y ajustando el recorte hasta que el clip 002 se vea completamente. Si llevamos ahora el cabezal de reproducción al principio de la transición vemos cómo se ha creado perfectamente. Vamos a realizar la siguiente transición. Para ello vamos a subir el clip 002 a una pista de vídeo superior. Cortamos por ejemplo por aquí y subimos el clip. Acercamos la fotografía 003 y vamos a seleccionar la siguiente transición. Por ejemplo esta barra que va de arriba hacia abajo. La seleccionamos, la copiamos, vamos a la secuencia intro instagram y la pegamos. La colocamos al final de la fotografía 002 en una pista superior y colocamos la fotografía 003 en la pista inferior para que coincida en el tiempo al principio del clip de la transición. Ya lo tenemos preparado para realizar el recorte. Seleccionamos el efecto recortar y lo arrastramos hasta el clip 002. Esta vez la barra se mueve de arriba a abajo como podéis ver por lo que animaremos el recorte de arriba. Nos aseguramos que el cabezal de reproducción está al principio del clip de la transición que tenemos seleccionado el clip 002 y activamos el cronómetro de la propiedad arriba del efecto recortar. Obtenemos como podéis ver nuestro primer keyframe y vamos a realizar lo mismo que ya hicimos para la primera transición que hemos creado. Vamos a ir avanzando frames y ajustando el recorte hasta llegar al final. Ya tenemos la transición creada. Si el movimiento de la barra fuera de abajo hacia arriba animaríamos la propiedad de abajo. Si la barra se moviera de derecha a izquierda animaríamos la propiedad derecha. Vamos a ver la siguiente transición que ya os adelanto que no vamos a poder ni utilizar el slider de izquierda ni el de derecha ni el de arriba ni el de abajo. Vamos a subir el clip 003 a la pista superior. Justo después de que se haya realizado la transición que hemos creado por ejemplo aquí cortamos con la cuchilla lo subimos y vamos a acercar la fotografía 004. Vamos a la secuencia transiciones y vamos a seleccionar esta transición donde la barra se mueve de manera transversal de arriba hacia abajo. La copiamos, vamos a la secuencia intro instagram y la pegamos. La colocamos en una pista superior al final del clip 003 y arrastramos la fotografía 004 para que coincida con el principio de la transición en una pista inferior de la pista que contiene el clip 003. Seleccionamos el efecto recortar y lo arrastramos hasta el clip 003. Bien, ¿cómo hacemos este corte? Si usamos el slider izquierdo vemos que no nos vale. Tampoco nos vale el de arriba ni tampoco nos va a valer el de derecha por supuesto tampoco el de abajo. En estos casos donde no podemos usar ninguno de estos slider es necesario el uso de una máscara que crearemos mediante la herramienta pluma. Para trabajar mejor vamos a hacer más pequeño el monitor del panel programa por ejemplo vamos a ajustarlo al 25% con la herramienta pluma vamos a crear una máscara. La seleccionamos y vamos a crearla de esta forma. Una vez que tenemos la máscara creada para realizar el recorte debemos llevarnos al 100% cualquiera de los slider izquierdo, derecho, arriba o abajo. Cualquiera de ellos nos vale. Por ejemplo si usamos el de izquierda y lo llevamos al 100% tendríamos el recorte realizado. Lo mismo ocurriría con el de arriba, con el de la derecha o el de abajo. Vamos a dejar al 100% el slider de abajo y como veis ya tenemos el recorte en este punto. Pero ahora que nos queda, nos queda animar la máscara para que se mueva igual que la barra. Para ello pulsamos en el cronómetro de la propiedad de trazado de máscara y se nos crea el primer keyframe en este punto. A continuación tenemos que crear el movimiento hacia adelante y hacia atrás para que la máscara se mueva en todo momento que dure el movimiento de la barra. Vamos a ir hacia atrás y para ello vamos a pulsar el botón de retroceso de un fotograma. Una vez pulsado, reajustamos la máscara. Así. Volvemos a pulsar el botón de retroceso de un fotograma y ajustamos. Continuaremos hasta que la barra se pierda completamente. Como veis se nos van creando los keyframes cada vez que movemos de lugar la máscara. Ya tenemos la mitad creada. Ahora vamos a ir pulsando el botón de avanzar un fotograma para terminar de ajustarlo completamente. Ya tenemos la transición completamente terminada. Si nos llevamos el cabezal de reproducción al principio de la transición, ajustamos el monitor y lo reproducimos, veremos cómo nos ha quedado la transición. Ya hemos visto cómo se hacen las transiciones que aparecen en esta intro. Voy a continuación a crear todas las que nos quedan y como ya sabéis hacerlas, lo haré a cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminadas las transiciones, vamos a colocarle una banda sonora. A continuación, para que quede todavía más profesional, voy a agregarle un efecto de sonido cada vez que se produzca una transición. Una vez que hemos terminado de colocar todos los efectos de sonido, tendremos terminada por completo nuestra intro. Bueno, espero como siempre que este vídeo haya sido de ayuda y que de aquí en adelante podáis crear vuestras propias transiciones. Suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y activa la campanita para que YouTube te avise con un mensaje. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!